Hablan de lo mismo. Lo único que vamos a hacer es engordarle el caldo, como dicen por ahí, a los policrestos, para que sean los policrestos los que aparezcan en la repertorización y entonces no darle oportunidad a los semipolicrestos o a los medicamentos específicos de poder levantar la mano para poder ser pesquitos en determinado caso. Puede ser que un paciente nos diga que, como dice ahí, mente, actividad, desea trabajo en él, ¿de acuerdo? O sea, un paciente muy industrioso, un paciente que le gusta mucho estar en actividad, que anda buscando normalmente qué hacer, etcétera, etcétera. Y después más adelante nos dice que tiene manía por el trabajo. Entonces, si se fijan, son síntomas correlativos, síntomas que nos hablan de la misma idea y sería un error llevar los dos al repertorio. Debemos escoger cuál es el que engloba realmente ese concepto o ese proceso que el paciente está teniendo para ese ser el que vamos a escoger como parte de la jerarquización. Y por último, el número ocho que tiene que ver con las sensaciones. Más, como dice ahí, más que síntomas. Sensaciones más que síntomas. Muchas veces el paciente no menciona síntomas, sino que relata sensaciones que le produce su enfermedad y le cuesta trabajo explicar ese tipo de sensaciones. No encuentra palabras, utiliza gestos, hace señas con las manos, tratando de mostrar qué es lo que siente. No es algo normal, son cosas raras, ¿de acuerdo? Es que siento como así, doctor. Siento como así, siento como, me acuerdo, me acuerdo de aquel personaje, el doctor Chapatín, ¿no? Siento, doctor, como que me da ñañaras, ¿ok? ¿Sale? Entonces es muy importante, bueno, para los que tienen mi edad seguramente recordarán al doctor Chapatín, los que no, pues bueno, revisen en internet los archivos de la historia para que entiendan eso que digo de las ñañaras del doctor Chapatín, ¿de acuerdo? Entonces, las sensaciones más que síntomas, como les digo, muchas veces no tienen explicación. Estos tienen un alto valor homeopático. Estas sensaciones en realidad tienen un alto valor homeopático porque nos habla de la forma directa en la que la energía vital está, está, este, ¿cómo se llama? Está expresando, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el repertorio muchas veces no vienen rúbricas que hablan acerca de estas sensaciones. De hecho, si alguien es afecto a la enseñanza, a los libros del doctor Sankaran, del doctor Rahan Sankaran, él tiene un sistema, porque él ha desarrollado mucho esta parte de las sensaciones, y él tiene un sistema computacional precisamente que habla acerca de las sensaciones, y entonces él va alimentando el sistema con esas sensaciones que el paciente le va diciendo, y el mismo sistema le va dando preguntas que tiene que hacerle de manera sucesiva al paciente para irlo llevando en este proceso de sensación a ver qué tan profunda es esa sensación. Así que a mí me encantaría poder conocer ese sistema algún día de estos, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los síntomas modalizados que andamos buscando. Por último, el tercer grupo de síntomas que tienen, que pueden tener jerarquía, ¿de acuerdo? En una situación, en una consulta, es de acuerdo a la hiatrogenia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Esta parte de la hiatrogenia, así como lo veíamos al principio acerca de los mental, general y particular, a no ser que podamos encontrar una situación que nos hable de característico único, raro y peculiar, o que nos hable de individualidad en la forma en la que está expresando, ¿de acuerdo? Normalmente tienen poco valor homeopático. Como dice ahí, lamentablemente la mayoría de las enfermedades que trata un homeópata en la actualidad ya no son enfermedades naturales al 100%. La mayoría de los síntomas que nos da un paciente son síntomas diatrogénicos producidos por los tratamientos alopáticos, por tratamientos naturistas y obviamente homeopáticos mal aplicados, ¿de acuerdo? Así que debemos de tener mucho cuidado con eso, revisar en todos los síntomas que nos está dando nuestro paciente, ¿de acuerdo? Cuáles son producto precisamente de estos efectos secundarios de los malos manejos de los medicamentos químicos o el consumo constante de estos medicamentos químicos. Me acuerdo, una vez que llegó una paciente porque tenía un problema, se le tapaba la nariz y aparte tenía asma y entonces saca de su bolsa dos bolsas como de esas que usan las mujeres de tela para sus cosméticos, ¿de acuerdo? Saca dos bolsas y yo dije, pues yo creo que mientras me va a hablar de sus síntomas se va a pintar, se va a maquillar o algo así y no, abre y de un lado echa cuatro o cinco medicamentos, dice, estos son los que utilizo para cuando tengo la nariz tapada y del otro lado abre otra bolsita y suelta otro montón de, ¿no?, inhaladores y jarabes y pastillas y ya sabes y estos son los que utilizo para el asma, doctor, por si quiere revisarlos, ¿no? Una vez que pude revisarlos, pues me di cuenta que muchos de sus síntomas precisamente eran cuestiones precisamente de este uso constante de esos medicamentos, eran efectos secundarios, síntomas secundarios. Bien, una vez entonces que ya hemos podido encontrar de la totalidad sintomática general de mi paciente, de ese universo de síntomas, ese síndrome mínimo de valor máximo, esa totalidad característica y la llevo al repertorio, ¿de acuerdo? El repertorio me va a arrojar solamente un resultado matemático. De cuatro mil medicamentos que tengo me va a llevar a un pequeño grupo, probablemente diez o quince medicamentos que representan esa totalidad característica. La chamba no termina ahí, no porque pulsatila o arsénico, sulfuro o naturmuriaticum hayan salido en el número uno en mi repertorización, ese es el medicamento que le voy a prescribir. No señor, todavía falta una parte adicional. Ahora tenemos que hacer la revisión de la materia médica. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el repertorio solamente nos da un resultado matemático. El repertorio no puede tener la misma percepción que nosotros tenemos del paciente que tenemos sentado enfrente de nosotros. Así que ha llegado el momento de que utilicemos nuestra percepción, de que utilicemos nuestra habilidad humana, ¿de acuerdo? Para revisar esos diez medicamentos a lo mejor que nos indica el repertorio, para poder ser prescritos y encontrar las similitudes entre lo que mi paciente me estuvo diciendo durante toda la consulta, obviamente aparte de los síntomas que ya llevé al repertorio, todas aquellas cuestiones de estado de ánimo, todos aquellos gustos, deseos y aversiones, etcétera, etcétera, para poder ahora sí encontrar cuál es el medicamento que yo tengo que prescribir. ¿De acuerdo? Pues esa es, queridos amigos, la chamba que yo he encontrado. Todos los grandes, las grandes figuras, las grandes estrellas contemporáneas, los maestros modernos de la homeopatía, hacen en cada uno de sus casos, ¿de acuerdo? Toda esta chamba es la que hacen. Así que como les dije, yo llegué a esa conclusión hace ya un buen tiempo y entonces dije, bueno, si ellos, que son los expertos, hacen todas estas cosas, pues ¿quién me dice a mí, verdad? Que no tengo que yo también hacer todo esto para poder hacer un trabajo de calidad a la hora de la consulta. Bien, querido Antonio, no sé si andas por ahí. Sí, aquí estamos, estimado Belisario. Agradecerte en verdad esta gran ponencia, estuvo maravillosa. Hubo ciertos términos, ciertas cosas que conocíamos, pero nos quitaste un poquito esa estafeta o esa parte que nosotros decíamos, es algo mental, pero no, es algo caracterológico, es el estado de ánimo. Y créeme que para todas aquellas personas, tanto que somos homeópatas, que estamos dentro de este grupo de Hablemos, como personas, público en general que nos está viendo en este momento vía Facebook, el tema que acaba de abordar es simple y sencillamente el trabajo que nosotros como homeópatas debemos de hacer, la percepción que debemos de tener, la importancia de que ustedes como pacientes sepan todas estas situaciones que les afecta como un ser, como un individuo único. No simple y sencillamente esa tosecita, ese dolor de cabeza. ¿Cómo lo sientes? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Cuál es la etiología? Entonces, en verdad, agradecerle de todo corazón esta gran ponencia que nos acaba de regalar. Y pues ha llegado el momento del espacio de preguntas y respuestas para todos aquellos, ya sea que nos están viendo a través de Facebook y los que estamos aquí dentro de la plataforma Zoom. Así que, por favor, si alguien quiere manifestar alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. Bien, pues qué bueno que les gustó. Aprovechen lo que alguien por ahí levanta la mano para hacer alguna pregunta o duda que tengan. Qué bueno que les gustó. Esto es algo que trato constantemente con los alumnos en la escuela porque creo que es parte de la formación, de la buena formación que debemos de tener como homeópatas. ¿De acuerdo? Y no, como dice Hahnemann, no dejarle todo a nuestra percepción, no dejarle todo. Acuérdense que Hahnemann dice en uno de los parágrafos que debemos de tener una mente sin prejuicio. ¿Se acuerdan de ese parágrafo? Sí. Bien, y es bien difícil no tener prejuicios. Todos los tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y saben por qué tenemos los prejuicios? Los tenemos porque esa es la manera en la que nuestro cerebro trabaja, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro busca siempre atajos para llegar a conclusiones rápidas y precisas. Esos son los prejuicios. No es que yo hable mal de las personas o cosas así por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, llega un paciente y te dice, fíjese, doctor, que tengo el estómago de este tamaño porque me afectan las grasas. Y tú empiezas a escribir y tu cerebro dice, mira como pulsatílava. Y entonces, después dice el paciente, y fíjese, doctor, que mucho calor. No, hombre, entro nomás a un cuarto y me da un montón de calor. Y tú ahí escribiendo y tu cerebro, como pulsatila. Sí, ya dos síntomas de pulsatila, ¿no? Y entonces, después te dice, y fíjese, doctor, que últimamente he andado muy sencillo. Todo me hace chillar. Y el cerebro luego, luego dice, ¿cómo pulsatila? Y ahí te dan ganas de decirle al paciente, ya no me dé ningún síntoma más. No me echa a perder el caso, por favor. Ya sé que le voy a prescribir, ¿de acuerdo? Ya no me diga nada más, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu cerebro tuvo el prejuicio. Tu cerebro ya llegó a un, por medio de un atajo, ya llegó a una conclusión rápida. Ahora, ¿sabes cuál sería la única manera de no haber pensado en pulsatila? Que nunca hubieras leído en tu vida pulsatila. Esa sería la única manera de que no hubieras pensado en ella. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cerebro va utilizando toda la información que va recogiendo para llegar a esos atajos. Así que dice Hahnemann, una mente libre de prejuicios, es bien complicado, doctor. Es una de las cosas que tengo anotadas para cuando lo vea, ¿de acuerdo? Eso. Doctor, ¿por qué puso eso del prejuicio si es bien difícil? Si usted, igual que nosotros, es un ser humano. También le tengo ahí la pregunta de ¿qué quiere decir con comezón voluptuosa, maestro? ¿No? ¿Cuál es esa comezón? Porque yo me imagino, mi mente se imagina muchas cosas con la comezón voluptuosa, ¿no? En fin. Bien. Aquí tenemos una pregunta. Selene nos dice, buenas noches. ¿En los niños cómo sería? ¿Se le hacen las preguntas a los papás? Fíjense que en los niños es un poquito complicado en ese aspecto. Obviamente se le hacen las preguntas a los papás, en definitiva, ¿de acuerdo? Pero aún dejando que los papás respondan, de repente puede llegar a ser un poquito complicado porque el niño todavía no tiene suficiente madurez, a lo mejor, para poder explicar cierto tipo de sensaciones, cierto tipo de dolores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En los niños puede ser un poquito más complicado, no imposible, pero un poquito más complicado debido a eso, ¿de acuerdo? A veces es bueno preguntarle al niño, ¿de acuerdo? Que te indique con sus manos, con sus dedos, en dónde le duele, cómo le duele, ¿de acuerdo? Ponle tu mano y dile, hazme en la mano cómo sientes tú el dolor y entonces el niño te puede pellizcar o te puede dar la vuelta a la mano o te puede hacer así con el dedo y detalles así. Es lo que podemos utilizar porque a veces a ellos todavía les cuesta un poquito poder expresar estas diferencias, ¿no? Que para nosotros son muy importantes. Pero claro que se puede. Muy bien. Lidia Aragón nos dice, todo quedó muy claro, muchas gracias. Marni nos dice, ¿cómo podemos saber entonces la personalidad de un medicamento en su estado equilibrado? ¿O qué fuentes podríamos consultar? Bien. Pues la realidad es que los medicamentos no tienen una personalidad, les decía yo, sino tienen un estado de ánimo en el momento en el que se presenta la enfermedad. ¿De acuerdo? Nosotros hemos aprendido, vamos a decirlo así, por como nos han enseñado, que sepia, por así decirlo, ¿verdad? Tiene un estado patológico, un estado enfermo en el cual representa tales y tales tipos de síntomas y tiene un estado sano en el cual puede ser una mujer, hablando de las mujeres sepias, en el cual puede ser una mujer que tiene tal o cual tipo de característica, tipo de carácter, de personalidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que cuando leemos la materia médica, cuando leemos la materia médica, ahí estamos encontrando estados de ánimo de la enfermedad artificial. Cuando Hahnemann tomaba esos medicamentos para provocar una experimentación en él, para tener una enfermedad artificial, cambiaba su estado de ánimo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que representa los síntomas mentales. ¿Ok? Pues siempre que leemos una materia médica y leemos la parte de la personalidad, estamos leyendo el estado de ánimo de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos leyendo. ¿Sí? El estado de ánimo de esa enfermedad. Yo creo que esta parte de un licopodium, ¿cómo se dice? un licopodium equilibrado, una pulsatil equilibrada, uno está equilibrado, ya deja de ser licopodium. O sea, un paciente que está en un estado de licopodium, ¿de acuerdo? Una vez que se le prescribe el medicamento, se equilibra a esa persona y deja. Licopodium desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el estado, ¿cuál es el estado, este, ¿cómo se dice? El estado sano de los medicamentos cuando desaparecen. ¿Ese es? Muy bien. Carmen Esparza nos dice, buenas noches, excelente explicación. Profe Feli, así dice. Gracias, Carmen. Muchas gracias, nos dice Aida. Esmeral Gordillo, excelente, muy claro, muchas gracias. Silvia Montes, es un orgullo el que haya sido mi maestro, que Dios lo bendiga. Gracias, Silvia. Héctor Peñalosa, muy buena ponencia. Isabela nos dice, me encantó su ponencia, doctor, denota pasión y entrega la homeopatía, muy motivadora. Y aquí Regina nos comenta una pregunta, dice, ¿podría poner un ejemplo práctico a nivel de consulta en qué diferencia, en qué diferencia, perdón, entre personalidad individual y carácter de condición patológica, suponiendo en un caso en que un paciente se presenta solo? Así es. Bien, por ejemplo, puede ser que un paciente llegue contigo a consulta y este, y te empieza a hablar acerca de muchos diferentes, este, ¿cómo se llama? Muchos diferentes síntomas que tiene. Vamos a imaginar que viene a consulta entre algunas otras cosas por la pérdida de un ser querido, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, cuando perdemos a un ser querido, que para muchos de nosotros puede ser pues nuestros padres o nuestras parejas o nuestros hijos, no sé, diferente para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Cuando perdemos a uno de estas personas muy importantes, caemos en un cierto estado, ¿ok? Caemos en un cierto estado, cada uno obviamente lo manifestamos de diferente manera, con diferente volumen, vamos a decirlo así, estamos los que chillamos, ¿no? A grito pelón, como decimos por ahí, estamos los que a lo mejor somos un poquito más, más fuertes, más callados, ¿verdad? Los que parecemos que tenemos que estar estoicos ante la situación porque la familia sí lo requiere y demás cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, pero sin embargo, probablemente vamos a, vamos a compartir muchísimos, muchísimos síntomas, uno de ellos será seguramente en la tristeza, ¿verdad? Uno será seguramente en la tristeza. Cuando el paciente nos dice que está triste, debemos de preguntar si esta tristeza forma parte de la forma que él tiene, probablemente cuando habla de personalidad se refiere a una persona tímida, se refiere a una persona callada, etcétera, etcétera, si esto ha sido parte o si esa tristeza forma parte del resultado de ese tipo de personalidad o si eso tiene que ver con el momento X o Y en el cual etiológicamente se presenta el problema que estamos tratando, ¿ok? si el paciente nos dice que no es parte de su personalidad, que nos dice que es algo que ha estado pasando últimamente precisamente producto de esta pérdida, es muy importante, miren, cuando el paciente nos dice estoy triste, es un síntoma general, díganme ustedes quién no está triste con la pérdida de un ser querido. Por ahí me dijo una vez un alumno, por ahí me dijo una vez un alumno, bueno, yo hablaba de la pérdida de la madre o del padre, ¿no? Y entonces me dice, bueno, habrá personas que estén muy contentas porque se murió su mamá, porque se murió su papá, le digo, bueno, entonces no era un ser querido, ¿no? No era un ser querido, ¿ok? Porque cuando es un ser querido es inevitable que tengamos ese tipo de tristeza, por haberlo perdido, simplemente por haberlo perdido, por ya no volverlo a ver, ¿de acuerdo? Entonces, tristeza es una cuestión muy general, de hecho, si tú vas al repertorio y buscas mente tristeza, vas a ver que la rúbrica tiene 750 medicamentos. Si tuvieras que buscar de la totalidad sintomática, ¿cuánto te tardarías en revisar 750 medicamentos? Te tardarías un buen ratito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que trato de preguntarle yo al paciente es ¿cómo estás viviendo tú este momento? ¿Cómo estás viviendo tú esta pérdida? ¿Qué piensas de ti? Si tú no fueras tú, ¿qué pensarías de ti mismo? Son palabras que yo normalmente utilizo, frases que normalmente yo utilizo para que el paciente me pueda decir sí doctor, estoy triste, pero lo que siento es me siento solo. ¡Ah! eso ya es un síntoma modalizado que yo voy a llevar al repertorio. Me siento abandonado. ¡Ah! Es diferente de tristeza. ¿De acuerdo? Me siento inútil porque todo lo hacía esa persona por mí. Yo nunca aprendí a hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Esos son los estados de ánimo que estamos buscando a diferencia de las cuestiones de personalidad que pudiera tener que ver con este síntoma general de tristeza. ¿Ok? Hay personas que son, también contestando a Regina, hay personas que tienen un carácter muy fuerte, dicen, ¿verdad? Tienen un carácter muy fuerte. Y entonces yo le pregunto ¿A qué se refiere con fuerte? Sí, soy muy corajudo, soy muy entron, soy muy no cualquier cosita me doblega. ¿De acuerdo? Muy bien. Es parte de su personalidad si lo ha acompañado desde mucho tiempo atrás hacia la fecha. ¿De acuerdo? Pero a que si tiene un problema con su trabajo, un problema fuerte en negocios, un problema fuerte económico, una pérdida importante de algún familiar, a que se olvida un poquito de repente de esa forma fuerte, de ese carácter fuerte que tiene para expresar de alguna manera algo diferente. Esas son las diferencias entre personalidad y entre estado de ánimo. Muy bien. Dándole lectura a las siguientes, agradecen todos por la gran ponencia, muchos alumnos que estuvieron conectados, les complace y se sienten contentos por escucharlo nuevamente. y nos agradecen de cierta manera por esta iniciativa de unirnos y compartir temas de gran calidad y nos están escuchando desde Quetzaltenango, Guatemala. Muy bien. Felicidades y salud hasta allá, hasta Quetzaltenango. Muy bien. No habiendo nada más preguntas, agradecemos de sobremanera su participación. Estimado Belisario, le agradezco muchísimo, aplausos y bendiciones para usted. No me queda más que recordarles para la siguiente semana tenemos ya solamente dos domingos de ponencias ya que estamos a punto de terminar el año y pues también es importante darnos cuenta de que necesitamos unas merecidas vacaciones. Para el domingo 6 de diciembre tendremos la presencia del doctor Misael Peña Cisneros con una ponencia muy interesante sobre historia, preparación y principios básicos del uso de las potencias 50 milesimal o LM. Vamos a ver un poquito sobre esta escala que en ocasiones es un poco controversial, a veces no sabemos cómo utilizarlo, de qué manera vamos a ver o no vamos a ver agravación homeopática y el día 13 de diciembre, domingo 13 de diciembre es nuestra última ponencia en este espacio de Hablemos de Homeopatía del año, no quiere decir que sea la última definitiva, sino vendremos ya más reforzados y con mejor actitud para el año 2021, si así lo permite Dios. Tendremos al doctor Uriel Muñoz Sánchez con un tema sobre la importancia de la clínica en homeopatía. Entonces, para que vayan agendando estos dos domingos en punto de las 8 de la noche, Tiempo de México y pues nuevamente, doctor Belisario, agradecerle muchísimas gracias por esta gran ponencia, Dios los bendiga a todos, que pasen muy buenas noches, esto es Hablemos de Homeopatía, su espacio de interacción de homeopatás. Buenas noches. Muchas gracias.